No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es el momento que te di frente a frente Y ese fuego tuyo quemó mi mente Y ese albero me equilibrio para siempre No me interesa nada más, soy yo gente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue diferente Sería una bendición cerca de verte O nada de fuerte quizás naturalmente Soy mi fuego de verte O cuando vengo y escuchar tu voz O cuando vengo y escuchar tu voz O cuando vengo y escuchar tu voz No puedo sacarte de mi mente Y es nadie fuerte No puedo sacarte de mi mente Muchas gracias